¡Hola! Buenas tardes, buenas noches, aquí Corpetit, chavales. ¡Vamos allá! En un nuevo capítulo. En un nuevo capítulo, con nuestro colega Irra, el fleco y el filósofo. Hoy vamos de poetas. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ver si subimos a plata 4. Yo a plata 2 o 3 o 4 también. No, creo que es plata 1. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué susto, tío! ¡Charlie, tío! No me jodas que el guiri nos la juega, tío. ¡Os habéis cagado, eh! El dron enemigo ha encontrado el biocontenedor. ¡Pared muy desforzada! Yo estoy cerrando arriba, chavales. ¡Es cagada lista! ¡Losos fuera! ¡Bloqueo preparado! ¡Dejad que vengan! ¡Quedan 10 segundos! ¡Faltan 5 segundos! ¡En busca barista! El dron atacante ha localizado el biocontenedor. ¡El dron atacante ha localizado el biocontenedor! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a bailar, vamos! ¡Está bien! ¡Cumbridme, recargo! ¡Sí! 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 Por aquí no viene, tío. Tío, no estoy yo tampoco. Están pasando por la puerta derecha y izquierda. Perdón, vamos a sumarnos a la ventanita. ¿Han visto? No, chaval, soy el puto mío. Los atacantes están asegurando el biocontenedor. Será detectado si permanece en esta zona. Le han descenso... Ah, aquí está tumbado detrás del coche. El... 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 Escúchame. Si me han abierto las dos puertas y me iban a freír. Gracias. Yo me he escapado como he podido. Cobarde. Sí. Esa coge de muñeco. Contenedor de riesgo biológico localizado Vayan hasta su posición ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No va, me he cargado uno en el fusel. Tanque, tanque, ya tengo una carga puesta. Llega uno de los enemigos. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Ahora sí. Dos mágicas más. Pero bueno. Pim pam, pim pam. No hay que entrar a saco. Hay que matar a alguno desde afuera y voy a entrar, ¿sabes? Claro. Hay que jugar tácticos, sí, la verdad que sí. Y si se puede ir de dos en dos, mejor. Claro. Uno vigila. Y si uno hace de gallina y se va por delante para avientar al otro, va a ser detectada, ¿sabes? De señuelo. Claro. Hostia, se que hace frío, sí. Hace un frío, tío. No. 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 Yo tengo una. Los atacantes han localizado el contenedor biológico Yo tengo una Estás aquí arriba ¿Qué te coge esto? ¡Suelo reforzado! Trampa en la puerta Alejaos de la zona de explosión Cargas listas para la fiesta ¡Segurada! Aquí hay otro ¿Pero dónde irlo? ¿Por ahí viene? ¡Eh! La puerta está grande Han abierto Ten cuidado No te asome Mira, 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 mira Si te quedas en esta zona Le detectará el enemigo Su posición está comprometida He caído ¡Joder! ¡Joder! ¡Abajo, bajo! Permite, creo que es Está ha ido Está ha ido Está ha ido, Fleck Ahí no van a abrir No lleva... No tienen termite No van a abrir por ese lado Sí, sí, sí Sí, sí, ahí Ah, no, no tienen No tienen, no tienen No es verdad Podéis estar tranquilos Están dentro de la casa Están dentro de la casa ¡Déjalo, déjalo! ¡Que vengas! ¡Que vengan, que vengan! ¡A este lo van a pillar de espalda! ¡Todo el culo! No, ahí había uno Pero lo que pasa es que Por el huevo te pueden disparar Fleck, están dentro de la casa Sí Tienen que entrar aquí Por algún lado o por otro ¡Están en el... ¡Fleck, fleck, fleck! ¡Te van a romper al lado! ¡Te van a romper al lado! ¡Que lo estoy apuntando! ¡Mátalo otra vez de la pared! ¡Va a entrar por el otro lado! ¡Tira para ahí! ¡Tira para ahí! ¡Con cuántos cojones! ¡Tira para adelante! ¡Derecha! ¡Ocho de vida! ¡Vamos, vamos! Sí, sí Los han matado desde la cadera De puta madre ¡Vamos a cerrar aquí por lo menos abierto antes! ¡Que mierda de arma! ¡Vamos! ¡Qué mierda de arma! Ahora, eh, nada, mierda de estamos, en la flor. Listos para recibir visitas. Repongo cargador. ¿De dónde están? A mis compañeros. Ay, mierda de pas. Oye, pero ¿por dónde vienen, tío? Están en la cocina, uno. Está arriba, el piso de arriba, Charlie. No baja por la escalera. Tienen dos, el capitán también, en la zona de biblioteca. Es ese. Hola. Un momento que me giro y pam. Puto capitán ahora. Me ha cagado uno. He hecho mi faena. Mira. Está ahí, está ahí. Queda el último agente aliado en pie. Se lo queda el tontorro en este y le quedan cuatro. No. 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 Los atacantes están asegurando el biocontenedor. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Sí, se le ha quedado el dedo roto. Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico. Tria. Perdona, Fleck. Estaba rompiendo la ventana. Continúen asegurando el contenedor cuando la ANAP detenga del proceso de asegurar el contenedor. Mira a mí. Solo queda un enemigo. ¿Alguien ha abierto una ventana o me ha reventado en la cara? Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Y la mía. Nos mata otra vez. No se te hagan. No se te hagan. Ese hagan. Ese hagan. Ese hagan. Ese hagan. No hay icy. Ese hagan. Ese hagan. Bueno, ya están. Que se te hagan por dentro. A la cara de... Vamos, vamos No hemos tenido suerte, ¿no? No Sí, sí, sí Sí, 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 sí Por lo menos nosotros, cubriéndonos uno cada zona No tengo más Ahí hay que reforzar Los atacantes han localizado el contenedor biológico No, no, ahí se me apaga la tele Vale, vale Me voy a por ellos, tío Sí, bueno, yo he quedado por aquí Yo me he quedado aquí en medio No, no Estoy seco Yo he dejado en el suelo Báilale, báilale, que nos vea bailando Jajajaja Jodete, cabrón Jodete Jodete Si no pilla Queda un enemigo Se ha matado el tonto ese Jodete 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 Junete Jodete 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 Un escudo, un escudo. Estoy con él aquí, batallando, venimos aquí. Los defensores eliminaron a los atacantes. Bien, bien. ¡Cucú! ¡Cucú! Había puesto un cepo fuera y todo. Bien, bien. Buena partida, buena partida. Los chavales ahí, apoderándose del primer puesto. ¿Pero eso fue lo que te ha pasado? ¡Oh! He 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 he... ¡Cucú! 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 ¡Suscríbete!